En marzo nos cambió la vida. Te lo replanteas todo. Te das cuenta de que las cosas importantes son otras. El mundo que conocíamos ha cambiado. Y para siempre. Al principio, es que ni te lo crees. Fue como, ¿en serio? Y miedo. Porque claro, tienes miedo. La incertidumbre en no saber cómo será. En no saber si seremos capaces de enfrentarnos a algo así. Estos nueve meses, no sé. Es todo demasiado grande. La incertidumbre en no saber si es posible. La incertidumbre en no saber si es posible. Gracias.